La inscripción para este año inicia hoy y termina el 31 de octubre, el primer periodo de inscripción y se hace online, igual que se viene haciendo los últimos tres años. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que pueden, cuando los papás ingresan al sistema, con qué se encuentran? Los papás se les va a pedir los datos del estudiante que se está inscribiendo para primera y secundaria y en el mismo formulario tiene que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con ingresos directos. Por ejemplo, si el nene tiene un hermano a nivel secundario, el estudiante tiene su ingreso directamente. Si el estudiante de sexto grado es abanderado titular de bandera provincial o nacional, también ingresa directamente. Si el estudiante es un estudiante que tiene alguna discapacidad documentada, también ingresa directamente. Y si el estudiante es hijo de personal de la escuela secundaria, donde se inscribe, también ingresa directamente. Con respecto a los turnos, después cada escuela secundaria resuelve en qué turno va el estudiante. ¿Es por sorteo en esta oportunidad? El turno. ¿En estos los turnos? Si tiene un hermano en el nivel secundario, por organización familiar, se va a contemplar el turno, se va a respetar el turno del hermano. Y si no tiene hermanos, sí va a sortearse el turno. Sabemos que el más demandado siempre es el turno mañana. Así que sí, hay que sortear los turnos porque no todos los estudiantes entran el turno mañana. ¿Cómo es cuando hay sobredemanda? ¿Cómo inscriben los chicos en una escuela con sobredemanda? Bien, tenemos una escuela que tiene para ofrecer, suponete, 50 vacantes y se inscriben 100 chicos. Esa escuela ya se considera una escuela sobredemandada. Con lo cual, a partir de ese momento que se considera escuela sobredemandada, los alumnos van a un sorteo. Se sortean esos 100 chicos, se seleccionan los 50 primeros y entre el 7 de noviembre y el 8 de noviembre, los papás de los 50 que no ingresaron van a tener la posibilidad de acercarse a supervisión y venir a ver qué escuelas aún tienen lugar para ingresar a sus hijos previo al sorteo. No sé si se entiende. Con lo cual, viene a supervisión, saben que tal escuela tiene lugar. Bueno, no quiero que mi hijo vaya a sorteo, le inscribo en esta escuela. El 7 y el 8 de noviembre van a tener esa posibilidad. El 7 y el 8 de noviembre van a tener esa posibilidad.